que conste que nos vemos obligados a hacer este tipo de acciones por la indiferencia de las autoridades y principalmente del comisionado rafael ruiz y la comisionada giovanni williams porque no es posible que en el acta 001 2020 aprueban la legalización de 85 unidades aquí están los estudios socioeconómicos que hizo el instituto no lo hicimos nosotros lo hicieron ellos están los dictámenes técnicos legales jurídicos sólo falta las resoluciones para que procedamos a hacer el cambio de placas y de ahí proseguir con la elaboración del certificado de operación de la noche a la mañana después de que el gobierno entrega 355 millones yo no yo no entiendo para dónde se hace para atrás del comisionado ruiz y la comisionada williams porque los responsables de esto si no no estuviéramos aquí no estuvieron 10 meses parados después de rogarles y casi llorarles y pedirles de rodillas nos lograron autorizar un horario restringido hasta las 9 de la mañana y de las 4 de la tarde en adelante nos han quitado el acceso al centro eso no es problema mayor pero sí disculpe pero nos extraña sobremanera el cambio de actitud del comisionado ruiz en vista que él se comprometió con nosotros que en noviembre nos resolvía esto yo me hago la pregunta señor comisionado que lo ha hecho cambiar qué intereses hay ahí quién lo ha hecho cambiar porque esto ya estamos que nos den las resoluciones se notifica la poderada legal vamos a cambiar placas y andamos dentro de la ley nosotros estamos 85 unidades que somos las que estamos en proceso de legalización lógicamente aquí no estamos los 85 porque hay problemas en 40 y todo eso pero con esto no sobra y no basta para demostrarle a las autoridades que no estamos dispuestos a dejarnos los que están legales se ponen a que nos legalicen a nosotros porque ellos están acostumbrados a vivir de la teta del estado el estado de honduras ha gastado miles de millones en subsidios el último regalito que les está haciendo son 355 millones y esos 355 millones son los que están provocando este tipo de situaciones o es que sólo los magnates de honduras tienen derecho al trabajo sólo 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 como es posible si estamos en un país en desgracia abatido por una pandemia abatido por huracanes y no es posible que no se le dé oportunidad a la gente de trabajar además nosotros no somos nada nuevo tenemos 15 años de estar en esta lucha y no vamos a parar esa es la meta y seguidamente de aquí al partir de aquí vamos a la fiscalía a poner una denuncia por abuso de autoridad vamos a ir al ministerio público tal vez se nos escucha a poner otra denuncia vamos a ir a la acj a poner una denuncia vamos a ir a la cena a poner otra denuncia para que investigue esa olla de corrupción que hay en el transporte fíjense que en ese sentido hemos sido responsables y aquí se puede ver está toda esta gente humilde es la que tiene una unidad desgraciadamente ahorita ya no se puede no se ha podido porque nosotros tenemos seis años de estar en este proceso mire nunca en la historia del transporte honduras se ha investigado tanto a nosotros éramos 136 de los dientes de la clasificación que hicieron de 206 unidad quedamos 136 nosotros presentamos a detenentes penales policiales contando en la procuraduría constancia del azar le digo en la historia de honduras somos los primeros que somos sometidos a una tortura porque aquí la autoridad de los que están acostumbrados a agarrar billetes dame dame tanto y te autorizo la ruta así lo han hecho todos los directores anteriores nosotros no tenemos capacidad para proponer por eso hacemos la lucha que nos corresponde como pueblo